Mujer de los negros ojos Mujer de perfil gitano Que tiene sangre a la galera Mujer de cuerpo pagado Eres llama, verso y flor Raquel, tras de ese muro prisionera Mi amor de tu prisión viene a librarte Mujer, el que te vio la vida entera Morir sabrá por ti Ahora salvarte Mujer de perfil gitano Que tiene sangre a la galera Mujer de cuerpo pagado Eres llama, verso y flor Raquel, tras de ese muro prisionera Mi amor de tu prisión viene a librarte Mujer de perfil gitano 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 Mujer de perfil gitano